Muy buenas, me presento, soy Tech4 y estaré a los mandos Pues bienvenido de nuevo a nuestra serie de Satisfactory Gente, bienvenido de vuelta a nuestro planeta alienígena favorito para producir cosas y currar como un desgraciado Claro que sí, y vamos a seguir tal y como lo dejamos, vale En el episodio anterior terminamos haciendo esto, vale, esto fue lo último que hicimos Poner aquí las tuberías y las vigas de acero Traernos las de allí de nuestra nueva zona para fabricar y producir cositas de acero Y nos la estamos trayendo aquí a nuestra zona de almacenamiento principal, vale, nuestra sala que ya está ultra mega completa Está bastante llena Aquí ya veis las tuberías que llevamos, vale, llevamos bastante tuberías Llevamos también algunas vigas, no tampoco una cosa muy loca, pero llevamos algunas Y bueno, otra de las cosas que quería ver era cómo vamos de disquets Cómo vamos a ver la fabricación de disquets por aquí arriba Esto también está interesante Estábamos por aquí atrás, a ver A ver Bueno Bueno, vamos bien Vamos almacenando poquito a poco Vamos a necesitar 500, eso sí Que no va a ser fácil ni barato, desde luego traernos 500 Pero bueno, yo qué sé 100, 200, 300, 400 Casi 500 Bueno, ya casi los tenemos en realidad En realidad ya casi tenemos lo que nos hace falta para la siguiente parte aquí, vale Por lo menos aquí Luego, es verdad Es verdad que esto no es todo, vale Eso es verdad porque necesitamos hacer también, ahí lo veis, las vigas Y el cable inteligente, me parece que era eso, ¿no? Si no recuerdo mal Creo que era el cable inteligente Creo que era el cable inteligente, tío Ahora no me acuerdo dónde estaba, dónde puse Pero creo que eso es el cable inteligente, ¿eh? Bueno, ahora es que no me acuerdo, es igual Creo que era el cable inteligente Y lo otro son las vigas Las vigas también, estas especiales Varias vigas reforzadas No me acuerdo cómo eran Bueno, es igual En cualquier caso Para eso vamos a necesitar ensambladoras, ¿vale? Punto interesante ensambladoras Porque el acero ahora mismo A ver, es verdad que podemos aumentar la producción de tuberías y de vigas de acero, ¿vale? Lo podríamos hacer simplemente trayendo otro nodo de hierro Bueno, y... Y carbón, ¿no? El carbón también vamos a necesitar más Claro, carbón también vamos a necesitar más Yo no había caído, pero carbón vamos a necesitar más Vale, pues carbón sí que lo vamos a poder traer seguramente Seguramente tengamos que traer también carbón de otros sitios Y para eso sí vamos a necesitar traer un camión o con tractores Eso sí vamos a necesitar Así que vamos a bajar aquí un momento Vamos a ir al hub Vamos a echar un vistazo en el hub Aunque antes tenemos que pasar por el MAM Porque dejamos investigando la pistola de clavos Y esto ya tiene que estar, ahí está Perfecto Así que dejamos la pistola de clavos Ahora necesitamos los clavos, por supuesto Necesitamos 200 barras de hierro A ver, venimos por barritas de hierro aquí Cogemos 200 como estas Y vamos a investigar Los clavos Aquí Aquí Para adelante Estupendo Estupendísimo Estupendísimo Y ahora aquí Tenemos para hacer pistola de clavos No tenemos que nos falta 100 tornillos Vale Vamos por tornillos Vamos a hacernos ya la pistola de clavos Tío y ya llevamos algo de defensa Que no sea el taser La verdad estaría bien Sería un detalle Vamos a coger más barras de hierro Ahí mismo Venimos para acá Nos hacemos la pistola de clavos Nos hacemos algunos cargadores de estos Todos de clavitos Y vamos para adelante Venga Dame la pistola Dame mi pistola de clavos Por favor Ahí está Y vamos a hacer Yo que sé Unos cuantos cargadores de estos Vamos para adelante Esto al final Como es muy barato Simplemente son barras de hierro Vale Esto no hay problema Esto es mucho más barato de hacer Y además Yo creo que es mucho más eficiente Que lo que te da el rifle Tío El rifle es una porquería Al lado de esto Intremenda La verdad Pero yo que sé Vamos a dejarlo en Vamos a hacer 100 Por ejemplo Ahí Lo dejamos en 100 Vale Y vamos a ponernos aquí Nuestra pistolita de clavos En vez del taser Porque el taser está un poco feo Teniendo ya pistola de clavos Ahí está Probando Probándola A ver que funcionaba Vale Parece que sí Parece que funciona Gente Está todo seguro Y bueno Pues ya tenemos Pistola de clavos Vale Ya podemos defendernos Un poco mejor Ante los desgraciados Estos que viven por aquí En cualquier caso Como digo Vamos al hub Vamos a ver Que nos hace falta Para seguir avanzando Aunque creo que igual Es que sí Igual deberíamos empezar A poner las vigas A hacer No descarto No descarto que deberíamos De empezar a poner las vigas La verdad Pero bueno En el nivel 3 Hemos dejado los vehículos De transporte Y ya va Está ¿No? Ya hemos completado El nivel 3 Ya hemos completado El nivel 3 Vale En el nivel 4 Tenemos la producción De acero avanzada Esto que nos da Hombre El taladro de nivel 2 Nada mal Taladro de nivel 2 Nos ayuda Ah vale Mira Aquí tenemos El cableado automático Esto era El cable Tiene gente No Cableado automático Esto era Vale Los motores Los estator Esto empieza a doler Esto me acuerdo ya Esto empieza a dolerme Y las estructuras Modulares pesadas Vale Vale Esto Vamos a seleccionarlo Vamos a seleccionarlo Pero esto empieza a doler Solo de ver las piezas Que vamos a tener Que ponernos a fabricar Poca broma Poca broma Que se viene esto Cargado gente Poca broma En cuanto desbloqueemos La producción de acero avanzada Vamos a tenerlo Complicado Pero bueno Yo que sé Es lo que toca A ver Venimos aquí Por tuberías 200 Tío 200 rotores Desgraciado 1500 de alambre 1500 de alambre Y 300 de hormigón Que tenemos suficiente Así que Vamos para allá Vamos a completar El hito del acero avanzado Y vamos a acceder A la producción De acero avanzado Y vamos a acceder A Pues ya está A todas las cosas Chungas Vale A las estructuras Modulares pesadas Las vigas reforzadas El cabreado inteligente De todo lo que nos falta Básicamente Y el taladro de nivel 2 Importante Taladro de nivel 2 Importantísimo Empezar a sustituir Taladro de nivel 1 Por taladro de nivel 2 Va a ser una cosa Fundamental en nuestra vida Así que venga Vamos acá Y Vamos aquí Ahí está Como esto Y vamos allá Let's go Perfecto Todo el taladro de nivel 2 Puede ser construido Progreso más A la próxima fase Ahora es posible Vale Pues ahí nos ha comentado Un poco todo ¿Vale? Básicamente Tenemos el taladro de nivel 2 Aquí Requiere dos dineros portátiles Vale Esto requiere vigas industriales Esto requiere vigas industriales Ok Ok Vale A ver No es lo ideal Pero bueno Si requiere vigas industriales Pues gente Eso es lo que vamos a hacer ¿Vale? Así que Vamos a empezar Por ver si podemos Fabricar algunas a mano Para empezar a cambiar taladro Porque creo Creo que las vigas industriales Que eran Eran hormigón ¿No? Era hormigón Y eran vigas de acero ¿Verdad? Creo que eran hormigón Y vigas de acero Si no recuerdo mal Si no recuerdo mal ¿Eh? A ver Donde producimos esto Porque ya esta planta Está bastante llena A ver Es verdad que me puedo llevar El ascensor Puedo poner el ascensor En otro sitio Y puedo poner esto aquí Es una posibilidad ¿Qué hacemos? Quitamos el ascensor Y lo ponemos en otro lado Y utilizamos esto O pongo otra planta más Es mi pregunta Del millón Creo Creo que vamos a hacer Una planta nueva Creo que vamos a hacer Una planta nueva Y os explico el porqué Porque creo que Aunque el ascensor Efectivamente creo que Lo vamos a terminar Quitando de aquí Me gustaría dejar esta planta Porque seguro Voy a tener que aumentar La producción De todas estas cosas De rotores De láminas reforzadas De todo esto Voy a tener que aumentar La producción Entonces Creo que este hueco De aquí va a estar bien Dejarlo Para seguir fabricando Cosas que tenemos Ya fabricando En esta planta Y no tener Por ejemplo Una fábrica de rotores Aquí Otra en la tercera planta Otra en la cuarta No tendría sentido Yo creo Que lo vamos a hacer así Creo que vamos a terminar Esta planta aquí Y vamos a pasar A la siguiente Eso es lo que creo Gente Y vamos a hacerlo ¿Con qué altura? Está Estaba muy justa ¿No? Ahí Yo creo que lo vamos a hacer Con esta altura Sí Con esta altura Lo podemos hacer Sin problema Ok Y vamos a venirnos Aquí A ver ¿Cuál es el último? Aquí Ahí Estupendo Pues vamos a hacer esto Vamos a poner el techo Allí Ups Me he quedado sin hormigón Me he quedado sin hormigón Vamos a coger más hormigón Y vamos a poner otra planta más Vamos a hacer otra subida Y nos vamos a encargar de eso Arriba del todo Vamos a hacer las cosas nuevas Arriba del todo Y así no mezclamos Tío Yo creo que va a ser lo mejor Yo creo que va a ser lo mejor Porque de otra manera Va a terminar todo mezclado Y hombre Si lo podemos evitar En un principio Pues Lo podríamos tener más ordenado Si hacemos todas las cosas Iguales en una misma planta La verdad Antes que tener que hacerlo En plantas variadas Así que Esto es la mejor opción Vamos a exponer suelo A ver Fundación Ahí Aquí Estupendo Allí Son diez Ahí Maravilloso A ver Que venga por aquí Espérate Aquí Venimos por aquí Vamos a poner Ya está ¿No? Vale Esto es todo por aquí Por delante Esto es todo Vamos a ver por atrás Pero Pero Debería también Más o menos De estar todo No Me faltan Tres ¿No? Creo que me faltan Tres Para acá Para este lado Son Diez Para allá Diez Para allá Y diez Para allá Y creo que así Taparíamos todo esto Hasta el ascensor ¿Vale? Porque esta es la Esta es la última Perdón Esta es la última Que es donde está el hueco ¿Vale? Y esta está tapada Así que yo creo que con esto Lo dejamos listo Ahora a ver Donde hacemos la subida Esta también es buena Esta también es buena De donde hacer la subida A la siguiente planta Porque claro Supongo que la voy a tener Que hacer aquí Al fondo Supongo que la voy a tener Que hacer aquí Supongo ¿Vale? Supongo que la vamos a tener Que hacer así Supongo que vamos a tener Que poner esto aquí Aquí un foundation Normal Tal que aquí Y aquí ponemos otra vez Rampa Tal que ahí Quitamos este Y quitamos este ¿Vale? Ya tendríamos a testa Aquí arriba Perfecto Ya tendríamos a testa Aquí ¿Vale? Entonces bueno Es verdad que tenemos que Cruzar toda la planta Entre esa subida Y esta Pero bueno Por lo menos queda una subida Limpia y queda una subida Aparte ¿Vale? Y no nos molestan nada Así que bueno Ya estamos aquí La nueva planta Gente Nueva planta Por aquí ¿Vale? Ahora Vamos a empezar A poner cositas Por aquí Vamos a empezar Con ensambladora De hecho Vamos a venirnos Por aquí Vamos a empezar Por el borde Vamos a empezar Con ensambladoras Por aquí Por ejemplo Porque aquí Puede quedar hueco Ahí me tiene que Quedar uno Vamos a empezar Aquí Vamos a empezar Aquí ¿Vale? Y a ver Tenemos que hacerse Un millón de cosas Vamos a empezar Por las vigas Son 24 por minuto Y estamos produciendo 15 ¿No? Si no recuerdo mal Si no recuerdo mal Estamos produciendo 15 Ahora tendría que tener Una forma de ir De aquí Allí Estaría bien Estaría bien Podremos hacerla Podremos hacer Una forma De ir de aquí Para allá ¿Está ahí? Oh Qué maravilla Tío Qué maravilla Qué maravilla Y ahora podemos Quitar esto Y hacer aquí La bajada Claro Podemos hacer aquí A dos de altura Por ejemplo Ups Queda muy para adentro ¿No? Si queda muy para adentro Espérate Queda demasiado Para adentro Vamos a poner un cimiento Aquí Aquí Y ahora rampa Lo podemos poner Lo podemos poner Hacia adentro ¿No? Sí ¿Por qué? No No Espérate No, no, no No, no, no Porque me va a cortar Toda la planta de abajo Lo estaba pensando Justo al ponerlo Digo Me va a cortar Toda la planta Va a ser un desastre No puede ser Ahí sí Aquí sí Y ya está ¿Vale? Tenemos subidita por aquí Y ya lo tenemos conectado Con el otro edificio Y ya podemos ir y venir Y hacer lo que nos dé la gana Y mirar las producciones Y hacerlo todo Y ajustarlo todo ¿Vigas cuántas estábamos produciendo? O sea A ver Aquí no Aquí 15 por minuto Efectivamente Necesitamos 24 Es decir Que tenemos que aumentar La producción de vigas de acero Pero fuerte Tenemos que aumentar Producción de vigas de acero Pero fuerte, fuerte ¿Eh? Sí Porque claro No Sí, sí Es que Sí Tenemos que comentarlo Da igual Es que estaba pensando No, pero Da igual como lo pensemos Tenemos que comentarlo ¿Vale? Esto tenemos que comentarlo De hecho ahora mismo Ni siquiera Ahundando los números Ni siquiera está haciéndose Porque este está acumulando acero ¿Veis? ¿Qué es lo que yo os decía? Este está acumulando acero Mientras que el otro pobre no Entonces ni siquiera está produciendo Los 15 ¿Vale? Está un 50% Ni siquiera está produciendo Los 15 Que necesita Es una locura Es una puñetera locura Es un disparate esto Es que tenemos que aumentar La producción Pero mucho En cualquier caso Vamos a ir Vamos a ir Y vamos a construir Unas vigas a mano Es lo que vamos a hacer Y vamos a empezar cambiando El carbón Vamos a empezar cambiando Los taladros del carbón Yo creo que eso va a ser Va a ser lo que hagamos Vamos a hacer eso Vamos a producirlas a mano Da igual O sea, no me importa Vamos a coger Sí, vamos a coger Más vigas Y de hecho vamos a coger También un poco más de hormigón Porque me quedó muy justo Vamos a coger un poco más de hormigón Vamos a coger unas vigas De por aquí Mismamente Y vamos a producir Unas cuantas de estas a mano ¿Vale? Las justas para poder cambiar Los taladros 42 Son 10 por taladro ¿No? Pues vamos a hacer 40 Cambiamos 4 taladros Yo creo que parece una buena idea Y empezamos de esta forma A producir más materia prima Que es lo que necesitamos ahora Como el comer Vaya Sin más materia prima Nos va a ser muy difícil Ajustar esto Porque vamos a tener que traer Mucho hierro y mucho más carbón Y ahora mismo Eso está complicado gente Ahora mismo Eso está complicado ¿Sabéis? Porque más carbón El siguiente carbón Estaba casi a un kilómetro Así que más carbón Supongo que lo tendríamos que traer Ya con tractores O con camiones Más carbón Más carbón No vamos a poder traer Con cinta Porque va a ser una locura Se va a desperdiciar mucho carbón Si lo traigo con cinta Mucho, mucho carbón Yo creo que lo mejor va a ser Traerlo Traerlo aparte Pero bueno A ver Traerlo aparte Cuatro Cuatro Cinco Y seis Y yo creo que con esto Ya estaríamos ¿Vale? Con estos seis Yo creo que ya estaríamos Más los que recuperemos A ver Vamos a bajar por aquí No partimos nada Ahí está Está bien No nos hemos partido Y los tobillitos Ya Vale Ahora La línea Que hemos desviado Al acero Es la que venía Por arriba Es la que venía por arriba ¿Vale? Así que Vamos a venir para esta zona Madre mía tío Los regalos Hada Noel Se lo está currando Con los regalos No para No para la tía De traernos regalitos Vaya crack También tenemos que investigar Lo de los regalos En el MAM Es verdad Se me había ido la pizza Por completo Pero tenemos que investigar Los regalos en el MAM Tema interesante Y el que viene de arriba La cinta que viene de arriba Es el taladro Que está allí Vale Es el taladro Que viene por aquí Es ese de ahí Ese de ahí Es la cinta que va arriba ¿Lo veis? ¿No? Claramente Vamos a poner Taladro de nivel 2 Aquí Ay No he cogido Tuberías de acero Genial No me he dado cuenta Tío No me he dado cuenta Las malditas Tuberías de acero No No ¿Por qué? ¿Por qué soy tan tonto? Tío No me he dado cuenta Me he empanado un montón Bueno En cualquier caso Da igual A ver Mi idea En la siguiente planta Esa que estamos haciendo Es hacer todas las cosas Que necesitemos nuevas ¿Vale? Tanto las vigas industriales Como también Vamos a hacer arriba Los marcos versátiles El cableado Este de nuevo Y ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y los estátores Y los motores Estátores y motores No sé si me va a entrar Todo eso ahí No sé si me va a entrar Todo eso ahí Igual debo de agrandar Un poco las plantas Igual termino agrandando Un poco la fábrica ¿Eh? Porque ahora que lo estoy pensando Y lo estoy diciendo En voz alta Creo que son muchas cosas Creo que no me va a dar Para tanto Creo ¿Eh? Creo que no me va a dar Para tanto Yo creo que no No entra ahí todo eso Todo lo que quiero que entre No entra básicamente Así que sí Vamos a utilizar Vamos a agrandar Sí, vamos a agrandar Iba a decir Vamos a utilizar más plantas No, pero vamos a agrandar En vez de utilizar más plantas Vamos a agrandar A ver Cogemos 200 ¿Eran cuánto? 20 por cada 20 por cada Vale, entonces tenemos para 10 Perfecto De hecho nos sobra Vamos Teniendo Espérate Algo más me falta Estructuras modulares Tío, menos mal Menos mal Que no me fío De mí mismo Ni un pelo Menos mal Que ya no me fío De mí mismo Ni un pelo Vamos a coger Estructuras modulares Normales Y vamos a poner Los taladros De nivel 2 Los cambiamos De esta forma Vamos a tener Más flujo de carbón Estructuras modulares Por aquí Cogemos 50 más Y de esta manera Ya creo que sí Creo que ya lo tendremos Todo Alejo Y podemos ir ya A cambiar los taladros De una santísima vez Vamos para allá Vamos a coger los regalos De paso Y lo que vamos a hacer A la vuelta Es empezar a investigar En el MAM Todo el tema De los regalos ¿Vale? Porque lo había dejado Sin investigar Pero qué demonios Vamos a empezar Ahí está Seguimos recogiendo Regalitos Vamos a empezar Y le damos caña Porque había decoraciones Y cosas así Que lo mismo Podemos empezar a poner Yo que sé Aunque luego Las cambiemos de sitio O algo Pero igual Las podemos empezar A poner ya Lo cual no estaría mal Imagino que todas Esas cosas Luego las quitarán Y como ya dije Como ya dije La primera vez Que vi estas cosas ¿Vale? Cuando las quiten Me va a joder Con perdón De la palabra Pero me va a fastidiar Bastante ¿Vale? Así que bueno A ver Venga Taladro de nivel 2 Espérate Este nodo era Este nodo era puro Este nodo es puro Me está sacando 120 Vale Lo cambiamos Por el de nivel 2 Y ahora me está sacando 240 ¿Sirio para algo? No Porque la cinta Solo puede llevar 120 Pero oye Pero oye Pues ya lo vamos Cambiando ¿Sabéis? Es que la cinta Solo puede llevar 120 Tío es el tema Necesitamos también La cinta de nivel 3 Como el comer La cinta de nivel 3 Era con Vigas No era vigas de acero Si no recuerdo mal La cinta de nivel 3 Así que en realidad En realidad Ya podríamos estar cambiándola Vamos a mirar De desbloquear Las cintas de nivel 3 Vamos a mirar De desbloquear La cinta de nivel 3 A ver que piden De hecho Bueno Espérate He cambiado Los dos taladros O he cambiado Solo uno tío He cambiado los dos He cambiado solo uno Buena pregunta Lo acabo Acabo de pasar por aquí Y ahora mismo No me acuerdo tío Tengo la cabeza esta mañana Maravillosa La verdad Si lo he cambiado Si Vale Correcto Lo hemos cambiado Ok Vale No hay ningún problema Entonces Venimos de vuelta Y vamos a cambiar El del hierro Que está llegando A la zona del acero Ese lo tenemos que cambiar Y después ¿Cuál más Podríamos cambiar? Bueno Bueno es que Que no sea realmente Interesante Esos son los principales Después podemos cambiar Es verdad Los que están en nodos impuros Por ejemplo Eso si nos vendrían bien Para tener más hierro En la base Para Porque vamos a necesitar Ya digo Ampliar la producción Seguro de rotores Y me temo Que de Láminas de aluminio Reforzadas De láminas de hierro Reforzadas Me temo que también Me temo que eso también Lo vamos a tener que cambiar ¿Vale? O sea Más que cambiar Ampliar Mejor dicho Hombre tío No me te pones la cinta Con regalo A da A da tía ¿Qué pasa con tu rollo? Está graciosa esta mañana ¿No? Y ahí me ha dejado Un regalo Al lado del taladro Tío Está graciosa Ella esta mañana Oye Está graciosa A ver Vamos a cambiar esto Por un taladro Nivel 2 Ahí está Como ese Vale Y ahora esto Debería empezar A ir bastante mejor En el sentido Que vamos a tener Más hierro Básicamente Porque esto era normal Claro Esto era normal Y ahora vamos a sacar 120 Antes estábamos sacando 60 Antes estábamos sacando 60 Y ahora vamos a sacar 120 Básicamente Todo esto Era cinta Nivel 2 ¿Verdad? Sí Todo esto Era cinta Nivel 2 Vale Más regalos Tía Ada Ada Un poco De calma Un poco De calma Ada Noel No Aquel No pienso Ya recogerlo Por lo menos Ahora No quiero Que me crashe Tan rápido La verdad No es mi intención No entra en mis planes El que ahora mismo Me crashe Esto tan rápido A ver Vamos a ver Lo de la cinta De nivel 3 Que hace falta Para desbloquearla Porque yo creo Que ya es lo siguiente Interesante Este de cobre Nah Este está sacando Más cobre Del que necesitamos Ahora mismo De hecho Todos los demás Es que lo tenemos Bastante bien cuadrado El único problema Que tenemos ahora Es el de la producción De acero Es el único problema Real Y claro No lo podemos mejorar Porque aunque Mejoremos el taladro No tenemos cinta Para llevarlo Así que a ver Si me vengo Al nivel 4 Combate cuerpo a cuerpo Ah bueno El táser este largo Este también lo podemos La espada táser Esta también la podemos sacar Hipertubos Interesante Y logística de nivel 3 Aquí tenemos El acumulador de energía También es muy importante Para nosotros El contenedor industrial Cinta de nivel 3 Elevadora de nivel 3 Y el soporte Aplicable de tubos Esto también nos puede venir bien Para si queremos Dejar un poco mejor Y un poco más limpia La zona del generador De carbón De los generadores De carbón Mejor dicho Bueno Pues Podremos adelantarnos Un poco ¿No? Yo creo que podemos Adelantarnos a esto Sin mucho problema Y empezar A recoger cosas Para este hito Porque ahora mismo Nuestra prioridad Está clara A cero A partir de ahí Empezamos lo demás Pero nuestra primera Prioridad es a cero Que no está mal A ver Que en este episodio Ya hemos conseguido La pistola de clavo Hemos conseguido Los taladros De nivel 2 Hemos cambiado Ya algunos taladros A nivel 2 O sea que Bien De momento Vamos bien En este episodio Pero me gustaría Dejar puesto Algo de acero La verdad Así que bueno A ver Vamos a empezar Por aquí atrás Vamos a coger 200 vigas 100 tuberías Que de hecho Tengo que tener tuberías ¿No? De tuberías Tengo 140 Y después Necesitamos 500 de hormigón Como estos Ok Pues vamos Para el hub Vamos a llevar El hito De la logística De nivel 3 Y con esto Empezamos a poner Cinta de nivel 3 En el carbón Que viene De allí El carbón Para el acero A partir de ahí En el hierro Bueno el hierro No porque era Un nodo normal No hace falta Esa la podemos dejar Con cinta de nivel 2 Porque era un nodo normal Y la cinta de nivel 2 Ya maneja 120 por minuto ¿Vale? Así que ahí no tendríamos Problemas A ver Viga Tubería Hormigón Let's go Vamos allá Cuéntame La nave no La nave se da la puga Vale Ok Pues la explicación De la logística Ha sido bastante corta Me parece bien Y ahora vamos a coger Más vigas De acero Para empezar a poner La cinta de nivel 3 Y acumuladores de energía Eso es también Tema interesante Uh Pero esto necesitamos Stators Y Stators Ahora mismo No tenemos A ver ¿Podemos fabricar Algún Stator a mano? 13 13 Venga Pues vamos a fabricar Estos 13 ¿Por qué no gente? Vamos a fabricar Estos 13 Venga De esta manera Podemos poner ya Los primeros acumuladores De energía De energía Y asegurarnos De que si hay algún problema Alguna vez Tenemos ahí Nuestro pequeño soporte Para volver a ponerlo Todo en funcionamiento Y volver a ponerlo Todo en marcha Sin tener que atinar Otra vez De generadores de biomasa ¿Vale? Que de otra forma Tendríamos que Volver a arrancarlo Todo mediante Generadores de biomasa Y eso es algo Y eso es algo que está Bastante feo Ya a estas alturas ¿Para qué engañarnos? Seguir tirando De generadores de biomasa Es algo bastante feo Vamos a coger Tubos De aquí Dejamos este Por aquí Y vamos a coger Vigas Vamos a coger 300 Por ejemplo Algo así Algo así A ver Vamos a abrir Para acá Vamos por aquí atrás A ver Quieras que no No estamos produciendo Muchas cosas Este episodio Pero si estamos Desbloqueando Muchas cosas Y avanzando mucho Así que también está bien Aquí Por aquí Quería poner yo Las baterías Por aquí atrás Por aquí atrás Quería poner yo Las baterías Algo así ¿Sabéis? Poner aquí Una zona de acumulación De batería Creo que podría estar bien A ver Conectamos esta Con este ¿Vale? Y este Este, 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 este Lo podemos traer Por aquí Por ejemplo Y este Unirlo Aquí ¿No? Aquí ¿Vale? Y ya tendríamos Acumulación de energía ¿Veis? Ya tenemos aquí Acumulación de energía Perfecto Perfecto Y ya se empiezan a cargar Nuestras baterías aquí Ahí vemos la tasa de carga 60 Tanto Hasta 70 Y tanto Bueno Depende Claro Lo que estamos consumiendo ¿No? Pero Entre unos 60 Y unos 80 Y poco De megavatios Es la tasa de carga Y de momento Pues bueno Ahí veis lo que Vamos a La carga almacenada ¿Vale? De momento está a cero De momento está a cero Porque Estamos consumiendo 300 y pico De 450 Y el sobrante Pues se lo están dividiendo Y se están cargando las dos ¿Vale? A la vez ¿Lo veis? Esta tiene 1 megavatio almacenada Esta tiene 1,1 Van a la vez Va parejo No se está desequilibrando nada Va bastante parejo Así que por esa parte Contento Ahora Cinta de nivel 3 Siguiente trabajo Ya por lo menos Tío Con unas baterías Ya me quedo más tranquilo ¿Sabéis? Ya por lo menos El cuerpo Más tranquilito Lo tengo Porque Ante cualquier inconveniente Que pase Ya sé Seguro Que la fábrica La voy a poder Seguir manteniendo Hasta que arregle El problema ¿Vale? Y no es baladí Porque en la serie anterior Nos pasó varias veces De tener varios problemas De distintos tipos Y gracias a las baterías Salvamos el pellejo Más de una vez De hecho Dos o tres veces Salvamos el pellejo Gracias a las baterías Así que está muy bien Tío Y además así No desperdicias toda la energía Porque todo el sobrante Si no Se va al aire De esta manera no De esta manera Está todo ahí bien Vamos a poner La nueva cinta La de nivel 3 La vamos a poner En el 7 Mismamente Mismamente Y vamos para acá Vamos a reemplazar Todas estas cintas Por cinta de nivel 3 Ahí Estupendo Venimos para acá Sigo preguntándome Bueno Supongo que para encontrar El micelio Por ejemplo Que lo necesitamos Para los inhaladores Nos tendremos que ir A otra zona Porque Aquí no sé Donde demonios Vamos a encontrar El micelio La verdad No tengo ni idea Tío No sé si hay algún tipo De planta o roca O algo en el decir De toque de micelio La verdad No tengo ni idea Pero bueno A ver el carbón Venga Ya estamos por aquí Ya estamos en la zona Más cercana Ahí Ahí Ya casi lo tenemos Aquí Ups Tengo esto Tengo el inventario Lleno Tengo el inventario Lleno Tío Vamos a tirar Esto mismo Es que claro Cuando se queda en las cajitas Cuando se queda en las cajitas Es tema de inventario Siempre Pero siempre Eso no falla Y esta La ponemos por aquí Vale Ahora solo faltaría Cambiar la elevadora Ahí Y nada Pues ir poniendo esto En marcha A ver Ya podemos poner más Porque ahora estamos trayendo Dos cuarenta Dos cuarenta Y estamos consumiendo aquí Cuarenta y cinco A ver Son Es que quiero saber Exactamente Cuántas fundiciones Podemos poner Vale Son cuarenta y cinco Por cada una Podemos poner Seis Vale Yo creo que igual Seis Es demasiado Pero vamos a poner cinco Tenemos Tres Vamos a poner Dos más Vamos a poner Dos más Esta por aquí Y esta por aquí Estupendo Las ponemos Las vamos a configurar Todas Lingotes de acero Lingotes de acero Para ti también Vale Y ahora lo que vamos a hacer Es Bueno no Claro Lo tendríamos que poner Por sobrecarga Todo Tendría que ir Todo por sobrecarga ¿Verdad? Sí Claro Tendría que ir Todo por sobrecarga No me mola No me mola eh No me mola demasiado Tenerlo que poner Todo por sobrecarga Pero claro Pero claro El tema es que si lo divido Ah ya sé Cómo lo voy a hacer Ya sé Cómo lo voy a hacer Ya sé Cómo lo voy a hacer No hay ningún problema Ya sé Cómo lo vamos a poner A ver Vamos a poner Elevadoras De nivel 2 Están en los huecos De la derecha Elevadoras de nivel 2 Aquí Aquí Y aquí ¿Vale? Entonces Esto lo que vamos a hacer Es ponerle aquí Un divisor Esto le vamos a colocar Aquí un divisor ¿Vale? Tal que aquí Por ejemplo ¿Vale? Y los 2 40 Que vienen aquí Los vamos a dividir En 120 Y 120 ¿Vale? Ahora Esos 120 Los vamos a ir dividiendo De fuera Hacia adentro ¿Vale? Ponemos este aquí Este aquí ¿Vale? Este Este aquí ¿Vale? ¿Vale? Y ahora Lo que vamos a hacer Es traer Vamos a poner Un soporte Un poste transportador De estos Vamos a ponerlo Por aquí Sí Vamos a ponerlo Por aquí Lo ponemos A esta altura ¿Vale? Traemos cinta De nivel 2 Para esto Aquí Y este A este Espérate Aquí vamos a poner Un divisor Aquí Con la entrada Por detrás Ahí Perfecto Ahora traemos Cinta de nivel 2 Para acá Estupendo Y aquí Lo mismo Vamos a poner Un divisor Con la entrada Ahí de lado Estupendo Y ponemos Esto aquí Y aquí Vamos a hacer Lo mismo Aquí Vamos a hacer Lo mismo Tenemos que quitar Esto Porque aquí Tenemos que poner Este aquí Ah ¿Ya lo tiene puesto o qué? No No lo tiene puesto ¿Por qué no se buguea Ahora? No ¿Por qué no se buguea Este? ¿Por qué no se buguea A ver Creo que este No lo tiene puesto ¿No? No Claramente No lo tiene puesto ¿Y por qué no me deja Ahora ponerlo Tío? ¿Por qué este No se me buguea? Bugueate Condenado Bugueate No Es que se me dobla Tío Pero ¿Por qué no se buguea En recto? No entiendo ¿Por qué no se está Bugueando en recto? A ver A ver A ver Si no lo que hago un momento Es quitar El divisor Del hierro Ya está Porque Tiene que ser eso Por lo que no se está bugueando Seguro O la cinta del hierro Yo creo que es la cinta del hierro Vamos a quitarlo un momento Efectivamente No, no Pero no se Ah Porque se está uniendo Al divisor Se está uniendo Al divisor Tío Ahora ¿Lo veis? Se intenta unir Al divisor A ver Espérate Espérate amigo Porque tenemos Cosas importantes Aquí que hacer No Aquí No se buguea Tío Este Pero ¿Qué cojones? Pero ¿Por qué no se buguea? A ver Me está contando mucho Tío Me está empezando A ponerte los nervios Esto A ver Es que no se buguea Tío No lo entiendo No lo entiendo A ver Espérate Espérate Vamos a empezar Otra vez Por el principio A ver Tú para acá Te coges aquí Y te bugueas ahí Hombre Aleluya 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 Muy bien Muy amable Este lo ponemos Así ¿Vale? Y este de aquí ¡Hala! Vale Le he disparado sin querer No era la idea Acostumbrado al taser No era la idea Lo que quería decir era La idea mía Es la siguiente ¿Vale? Vamos a traer 120 por esta cinta Y 120 para acá Ahora Este lo vamos a ir dividiendo Primero aquí Después aquí Y por último Aquí ¿Vale? Y aquí vamos a hacer lo mismo Primero aquí Después aquí Y después aquí ¿Vale? Es un poco Es un poco la idea De hecho No, claro Esta es la central Esta es la central Vale Pues entonces aquí Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Vamos a hacer una unión De cintas aquí Aquí vamos a hacer Una unión Entonces Aquí vamos a hacer Una unión Ahí está ¿Verdad? Con la salida Hacia adentro Perfecto Y entonces 120 Aquí Aquí Y lo que resta aquí 120 Aquí Aquí Y lo que resta Aquí ¿Vale? Y de esta forma Creo que lo cuadramos Perfecto Entonces tú para acá Y tú para acá ¿Vale? Y a ti lo mismo Tú ya estás conectado ahí Perfecto Pues tú vienes aquí ¿Vale? Entonces toda la línea Toda la línea de carbón Va a morir aquí Toda ella va a morir aquí En el centro ¿Vale? Es un poco la idea Así que Perfecto Gente Siguiente Divisor Divisor aquí Divisor aquí Con su entradita Por detrás Aquí ¿Vale? Esto Tenemos que ponerle Cinta de nivel 2 Para acá Cinta de nivel 2 Para acá De hecho Espérate Vamos a traerle un poco Aquí Para que no Se lo coma La elevadora ¿Vale? Un poco Aquí vamos a hacer lo mismo Vamos a traerle un poco recto Para que no se lo coma La elevadora Y aquí lo doblamos ¿Vale? Y aquí es donde vamos a meter El hierro este Que estamos trayendo por aquí Básicamente La cinta de nivel 2 Aquí Y este Para acá Vale Y ya estaríamos ¿Vale? Y ya tendríamos Por ejemplo Estas 3 funcionando Ahora tenemos que poner Estas 2 A las que tenemos que traerle Más hierro ¿Vale? Básicamente Porque ahora Porque ahora el hierro Ya no nos va a dar Más que esto Energía Este no tiene energía Posto eléctrico Este como está de cargado Está bastante cargado Vamos a traer otro Vamos a traer otro Porque este está bastante cargado Aquí Y allí Perfecto Ya estarían todas enchufadas ¿Vale? Ya tendrían todas electricidad Por lo menos El hierro que vamos a traer Puede ser el problema ahora De hecho Va a ser el problema ahora El hierro Pero Pero esto lo podemos solucionar También porque allí cerca Había más nodos de hierro Allí cerca había más nodos de hierro Y podemos poner Vamos a coger estructuras Modulares pesadas Y vamos a poner Otro taladro de hierro ¿Vale? Otro taladro de hierro Con otro taladro de nivel 2 También Y vamos a poner aquí La producción de hierro Que nos falta Para poder poner las 5 fundiciones Totalmente en marcha ¿Vale? Porque ahora mismo Solo podemos mantener 3 Y a duras penas Entonces El refuerzo que nos falta Son esas 5 Con ese taladro Ya vamos a poder Llegar A las 5 A ver Claro Es que tengo todo lleno de porquería Tío Espérate Espérate Vamos a venir aquí un momento Gente ¿Tengo esto demasiado lleno de porquería? Esto Órganos No puedo dejar ni los órganos Tío A ver Porquería Piedra Fuera Porquería ¿Qué más? 72 de cobre Fuera Vamos a dejar aquí los órganos ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? 100 de carbón Por ejemplo Por ejemplo Vale Y algo de hueco Hemos conseguido ¿Vale? No es la gran cosa Pero algo de hueco Un pelín Un pelín Aunque sea Hemos logrado Y yo creo que con eso Gente vamos a estar contentos Tampoco vamos a ponernos aquí exigentes Ahora Vamos a venir para acá Vamos a venir para acá Vamos a buscar el otro nodo de hierro Creo que estaba cerca De hecho creo que es ese de ahí arriba ¿No? Y lo vamos a traer por aquí mismo Porque ahí como Va como amontonándose ¿Lo veis? Que va como amontonándose Todas las cintas de nivel 2 Sin embargo Hace como extraños ¿Lo veis? Hace algunos extraños ahí Un poco raros Pero bueno Aquí va como bien Y por aquí llega un punto Como en el que se amontona ¿Veis? Esto ¿Esto qué está haciendo tío? Ah ¿Es un cambio de altura? ¿O qué? ¿Por qué hace esto? ¿Por qué hace eso tío? ¿Por qué se ralentiza ahí? Si viene a la misma altura ¿Por qué se ralentiza? ¿What? Se ha quedado como separado Se ha quedado como separado ¿No? ¿Os fijáis que hay un hueco aquí? A ver si lo puedo cuadrar ¿Lo veis? Hay un hueco Hay un hueco Se ha quedado como separado ¿What? Espérate Espérate Se ha quedado como separado A ver ¿Lo veis? Se queda como si no llegase No entiendo nada ¿Qué está pasando? Joder Vaya bug ¿No? A ver Y se me ocurre ¿Y si pongo? Espérate ¿Y si pongo? Vaya bug Tío Me acabo de quedar Loquísimo ahora mismo ¿Y si pongo? A ver Este por ejemplo aquí ¿Vale? Por ejemplo Y pongo este por aquí Mismamente Si traigo cinta Tío Esto debería de funcionar Ya bien ¿No? Se sigue parando Se sigue como parando ¿Lo veis? Y aquí hace lo mismo Se sigue como parando Yo no recuerdo Que antes hicieran esto Las cintas ¿Eh? ¿Ustedes recordáis Que antes las cintas Hiciesen estas cosas? El caso es que Está junta Pero aún así Aún así Hace un extraño ¿Lo veis? ¿No? Hay como un pequeño extraño No sé Bueno Es igual Es igual Yo que sé Tío No sé He intentado arreglarlo Pero por lo que se ve No lo he podido arreglar Hay un pequeño extraño No sé muy bien por qué Hace como que se junta Y luego se separa No sé No sé muy bien por qué Hace eso Pero bueno A ver Vamos a abrir por aquí arriba Vamos a quitar esta mena Vamos a quitar esta mena Y vamos a acceder A la beta Que es normal también Vale Son los dos nodos normales Los dos nodos son normales Ok Eh Taladro de nivel 2 No he cogido estructuras modulares Ah claro Que no tenía hueco Si es que soy tontísimo Si es que soy tontísimo No tenía hueco Claro Pero esto Esto de verdad Que me asombra Esto que haga este extraño aquí Me asombra Bastante la verdad No sé qué motivo Le lleva a hacer ese extraño ahí Porque en el resto de la cinta No se aprecia nada ¿Veis? Aquí por ejemplo Hay otra curva Y no se aprecia nada raro Pero en ese de ahí Sí tío En ese de ahí Por algún motivo Se aprecia como un pequeño Relentización ¿Sabes? Un pequeño corto Una relentización ahí Y dices tú No termina a mí de convencerme Como está quedando esto La verdad En fin Gente Yo creo que lo vamos a dejar por aquí Vale Voy a poner el taladro Ya lo pongo yo Antes del siguiente episodio Y ya está Y nos lo tenéis que comer Yo creo que ya Me habéis aguantado suficiente por hoy De hecho seguro que más que de sobra 50 minutazos De sobra Que me habéis aguantado Al pesado de De mí mismo Hoy ¿Vale? Yo creo que ya está bien Hemos hecho bastantes cosas Hemos desbloqueado también Bastantes cosas Sobre todo eso ¿Vale? Lo que más hemos hecho Yo creo en el episodio de hoy Es desbloquear cosas Aunque también hemos obtenido Nuestra pistola de clavo Aquí la tenemos estupenda Y maravillosa Para reventar cabezas Sobre todo los escupefuegos Esto para los escupefuegos ¿Eh? Gloria bendita Gloria bendita Mano de santos chavales Para liquidar los escupefuegos Y nada En el siguiente episodio Cuando vengamos ¿Vale? Ya habré puesto el taladro y tal Y seguramente tendré la línea Por ahí ya tirada Eso Ampliaremos todo lo que queda Por hacer ahí Lo del acero Pondremos a producir Más vigas de acero Sobre todo Y me imagino que también Pondremos alguna más de tubería Pero sobre todo Vigas de acero Es lo más fundamental Siempre se gastan más vigas Que tubería ¿Vale? Ahí os dejo Mi pequeño consejo Vigas siempre se gastan más Que tubería Y en cualquier caso Seguiremos con lo que nos quede ¿Vale? Que yo creo que con eso Va a ser prácticamente Todo el siguiente episodio Con lo que acabo de decir Ah, claro Y también en el siguiente episodio Tendremos nuevo hueco En el calendario de adviento ¿Vale? Cogeremos nuevo Nuevo Nueva Nueva casillita A ver que nos dan Porque en la primera casilla Nos dieron regalos de navidad En la segunda Nos han dado Veinticinco Bolas de navidad Para el árbol Y veremos Que viene en el tercero Así que Chavales Lo dejamos por aquí Espero que os lo hayáis pasado bien Muchas gracias a todos Chao Gracias a todos